¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 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 ¡Estaba tortida! ¡Jajaja! ¿Qué tal? ¿Estuvo pesado? ¡Sí! ¡Demasiado! ¡Jajaja! ¡La subida! ¡Oh! 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 ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Cómo se sienten? ¡Más! ¡Jajaja! 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 ¡Esto es el baile de la felicidad! ¡Jajaja! ¡Pero! Dale a tu pe... ¡Jajaja! ¡Porque tu pe... ...pero tu cuerpo le produto y mangáte arena! ¡Jajaja! Lo que sigue, lo que sigue. ¡Ahhh! Se logró, se logró. Se logró. Se logró. La carrera de mi vida cumplida. Diez, diez para... Exentamos, exentamos. Ya exentaron. Deben un título, por favor. Hásemelo de una. Hasta la caída quedó grabada. ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya no se cabe! Vamos, vamos Se jugó y se logró ¿Cómo te sientes? Bien Bien cansada Ya son las últimas, ¿no, verdad? No, faltan ¿Y después le mando por allá? Ya son las últimas, ¿no? 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 Ya son las últimas, ¿no?